Gracias por ver el video. 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 Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bien. También doy la bienvenida a aquellas personas que por primera vez coinciden con este canal. Espero que se queden. Mi nombre es Maggie y les hablo desde España. Hoy viernes les traigo a la artista Ada Alegría. Ella nos va a interpretar la canción In Milita y Yo Gallitui. En español significa Mi Niña, Mi Niño. Esta es una composición del compositor Gerardo Yáñez que va a interpretar esta artista que está empezando con esta carrera de esta niña que es Ada Alegría. También quiero enviar un gran saludo y un apretón de manos a Alemania, a la ciudad de Berlín donde está el compositor Gerardo Yáñez. Y así también muchos músicos como también a toda la comunidad boliviana y así también a todos mis paisanos que están derramados en todo el mundo. También quiero decir que esta canción ha preparado este compositor en homenaje a los niños porque hoy 12 de abril se recuerda el día del niño boliviano. ¿Por qué? Porque sabemos que en muchas partes, no diría partes, mejor dicho en todo el mundo, hay niños que van sufriendo, que viven en tristeza. Hay niños en la miseria, hay niños que se pierden, que son secuestrados, hay niños que quizás hoy en día no quieren ni vivir, ¿no? Y es por eso es importante recordar el día del niño y espero que los países que me estén viendo también recuerden el día del niño. No sé si es el 12 de abril o es otra fecha, pero es importante. Quizás deberíamos recordar todos los días como al papá, a la mamá, al niño y a todos nuestros familiares, valorarlos, ¿no? Veremos de qué se trata esta canción. En sí la composición es dedicada a los niños, pero el fondo de la música tenemos que tratar de entender. Y según a eso yo comentaré lo que yo sienta, ¿no? Así también pedirles que vayan viendo las reacciones que tenemos aquí en el canal en su diversidad de género musical para el gusto de la gente, de toda aquella gente, no a todos nos gusta el mismo género. Así es que también pueden sugerir a sus artistas preferidos, ¿no? Y ¿qué más? Yo creo que nada más. Así es que vamos a escuchar la canción. Mira, si una canción, si una canción, si una canción y una canción. Esa es la que siempre dice que el cariño está en un lugar de agua, en un lugar donde se lo hacía, que se me quedó, y se me quedó mucho. Emilita, yo salí, mi niño. Oh, producciones mágicas, urleta y música, Gerardo Yáñez, el salario de hoy unir. cariño a todos los niños del mundo desde el corazón de los Andes wow porque dice desde el corazón de los Andes, porque Bolivia es el corazón de Sudamérica parte de los Andes interpretada alegría ahí le vemos a ella ya he reaccionado dos o tres videos de ella la vi pequeñita ahora está ya grande que vitalidad que es tuz que se te gane un video que se teña los javaritos pero algunos javaritos han hecho sumar que un 100 mil que hay 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 como los seres de amor bajo la luna y el sol hay un Dios en cada niño de mi pueblo tierna esperanza de los nuestros luz olvidada de los tiempos como los seres de amor bajo la luna y el sol hay un Dios en cada niño de mi pueblo tierna esperanza de los nuestros luz olvidada de los tiempos en tus lágrimas de cristal en tus lágrimas de cristal me dan secretos de la verdad con más misterio que los Andes en tus lágrimas de cristal me dan secretos de la verdad con más misterio que los Andes y me lletai yo calli tui tú eres la siembra de mi pueblo y me lletai yo calli tui marcanina tinan patana wow es una sicureada ahí la vemos bailar a Ada y así también a los niños de un colegio pisando la bandera la whipala es una bonita composición un regalo para todos los niños de este compositor Gerardo Yañez interpretado por Ada Alegría para todos los niños del mundo en especial para los niños de los Andes yo creo que se ha inspirado me imagino el compositor desde ese niño que decimos cada niño nace con un pan bajo el brazo que tiene una bendición es por eso que dice quizás que tiene un dios un niño andino en la composición y también en lágrimas de cristal pienso que dice eso por las lágrimas de todos los niños del mundo en cada país sufren de distinta manera en otros países están en constante guerra donde no hay que comer que beber que vestirse no hay un techo donde poder ir a descansar en otros lugares hay niños que no conocen su niñez porque maduran muy pronto se ponen a trabajar y en otros países hay niños en las calles porque no tienen padres madres porque no tienen amor y hay otros niños que tienen sus padres sus madres pero son maltratados son muy pocos aquellos niños que son felices y viven su infancia eso es lo que entiendo con esta canción el 12 de abril en mi país se recuerda día del niño es por eso que estamos viendo este video en 1995 hubo una ley donde dijo el presidente Víctor Paz que se tenía que recordar al niño pero pienso que no debemos solamente recordar un día sino todos los días porque de esa niñez nos volvemos adolescentes mayores y a viejos siempre hemos sido niños porque al fin y al cabo dentro de nosotros tenemos ese niño que busca amor de madre de mujer de mamá de una amiga de un amigo de una hermana de un hermano de un abuelo creo que en este mundo lo que hemos heredado hasta hoy en día es el sufrimiento creo que tenemos que cambiar porque dice es la siembra de esta tierra es como decir es la semilla la semilla la semilla tenemos que dejar buenos valores buena cultura buena música heredar una herencia sólida para que las futuras generaciones sea sólido no tengan ese problema no tengan ese problema de no tener a un padre o de trabajar tan pequeño o de vivir en constante guerra o en constante odio competencia y tantas otras cosas que hace daño a un niño eso es lo que entiendo ahora mismo en esta canción no gaines no nos vemos en esta canción que la humanidad las personas de la humanidad Paris y tantas otras cosas a un niño que la humanidad se pueden fácil y el niño y el niño leo que la humanidad y el niño que la humanidad y el niño que la humanidad se leo que el niño la humanidad y el niño que el niño suerte Y ya está listo. Ujátum kamachi nergai, uawakunah un chaynin kai, chunkais kainio un chay. Chairaikus uyarinchis kunan kaitakiu uyarispak kai wawasta. Kai wawaska, kai pachapi, wakin suyuspi, yakipi kauzanku, wakin suyuspi, waikana kuspi kauzanku. Wakin suyuspi, mana mamayo kumana tatayo kawawas. Nyankunaspi kauzanku. Wakin suyuspi, mana kanchu mikuna, mana kanchu golge, kuchoyumanta yankanku. Wakin suyuspi, chekniskas kauzanku. Ima raiko, yanita raiko, mana sumahpachas karaiko, siming raiko, kai zuna simincis pa alas kanchis raiko, chekniskas karkanchis. Charaikus kai, kelgas kainia uripuikits kankunapach, yaya chanaikitspach, ima watachus, yok simorga, chai wilya im. Chema hina noganini, wawas ninchista munakunansi tiyan. Ima raiko, no kanchis wawas karkanchis. Ima inatachus kauzakur kanchis. Chema hina wawas ninchista munakunansi tiyan. Sumah yachaiwa. Sumah yachaita, sumah ruwaita, sumah takilita. Tukui ima tacho sakesanjish, sumah kanan tiyan, pa ikuna nyawpach, manzinankupach. Si no kanchis wakichisunchu, mana sumah yachaita, pa ikuna chinkankanku, ima inatachukunangkama chinkakusanku. Chereikus no kani ikichis man, yakikuni. Ima raiko, mana tukui wawas yan apayati nechunni tukui mamasta, kai umampi khuntachie adi imansu, no ga tukus gaita. Akuna uyerichis kaita 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 kipinin mukhu, sumah mukhu ta tarpunatiyan halp aman, chai mukhu ta ha no kanchis wakanchi tiyan wasipi wawanchis wawanchis muhu. No kanchis yachachita, kohananchis tiyan su. Pa ikunapaj kakchunkai ima inatachukai yachaiwasi man kachanchis yachakunata yachachechi yachachinampai, kuna uyerina. Debe ser una escuela de Bolivia, eh? Yachaywasi bolivia man takaman, chai, eh? Paitu surizan ada. Recordemos a todos nuestros niños. Hay muchos niños heroicos que han cambiado la historia, eh? Ustedes saben mejor que yo, en Bolivia. Juancito Pinto, uno de ellos. Juancito Pinto, uno de ellos. más caspa o jato suelta soy un chistro en tu delirio soñar hay criatura ancestral lleva hacia lo más sagrado de los hombres corazón lleno de ilusiones surco sembrado de esperanzas en tu delirio soñar hay criatura ancestral lleva hacia lo más sagrado de los hombres corazón lleno de ilusiones surco sembrado de esperanzas en los fuegos de tu mirar brillan las luces de la bondad con más estrellas que el cielo en los sueños de tu mirar brillan las luces de la bondad con más estrellas que el cielo y me lletai yo calli tú y mi me lletai yo calli tú y marcarilla de lontada Uy, hermoso Shikureada, ¿eh? Ustedes, ¿qué piensan sobre el Día del Niño? Opinen, espero que todos los países tengan un día en especial para sus niños, porque es una forma de recordar que la natalidad que un país tiene es el activo, la esperanza de un pueblo y de una nación, porque si no hay natalidad esos países envejecen y no hay vida y desaparecen. Es por eso importante, los niños, es un engranaje muy completo, los niños en esta vida, si no se dan cuenta, en la sociedad, sin niños, no es nada. Porque imagínense un país sin niños. ¿Se han preguntado ustedes qué pasaría? A ver si me responden, qué pasaría. ¿ Dieses? ¿Por qué? y 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 la música autóctona es el origen de la música folclórica es como decir que los niños serán la semilla para que en el futuro tenga un fruto bueno y y florezcan son eh parte principal de la sociedad quizás ustedes no me entienden lo que digo pero para mí es lo más importante de una nación es un activo quiénes somos los pasivos la gente mayor pero para que tengamos un buen cimiento a esos a esa semilla tenemos que nutrir dar buenos abonos como se dice abonar para que ellos crezcan con buenos cimientos buenos valores buenos principios y buena educación preparados para enfrentar cualquier situación no para que sean denigrados ni humillados ni ni manipulados por la economía no sé ustedes qué piensan no 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 Maestro, profesor de Eliseo Cóndor, Rodríguez Director, dice el Centro Educativo San Luis de Gonzaga, a ver, ahí, sigue saliendo los agradecimientos. Bueno, Jallaya Bolivia, Jallaya es en Aymara, en Quechua es Causachon Bolivia, en Aymara Jallaya quiere decir que viva, y Causachon también quiere decir que viva, pero en Quechua. Y hemos visto que han hecho este homenaje de una forma muy sencilla para todos los niños del mundo, recordando a todos los niños del mundo, no solamente a los niños andinos. Esta canción es para todos y espero que ustedes también recuerden a sus niños, no sé dónde me estén viendo. Aquí han querido hacernos llegar este homenaje mediante este vídeo. Espero que les haya gustado. Como siempre voy a dejar el link del canal de Hada Alegría para que ustedes vayan a suscribirse, a comentar, a darle like y a compartir con todas sus redes sociales. Es lo que hago yo cada vídeo que ustedes me sugieren. Voy, comento y comparto. De esa forma se ayuda a los artistas. No, no sé si no, no sé si no, no sé si no. Voy a dejarlo en un yendo. Y si curiado, eso sí. Y todavía no se hagan a darle. Háganlo en que los niños de mi? Háganlo en el tiempo. Háganlo en que los niños de mi? Meden los hijos. Háganlo en que los niños de mi? Háganlo en que los niños de mi? Háganlo en que los niños de mi? De esa forma se hacen mucho. Háganlo en que las transformaciones. Hablanos en que las leyes de mi? Creo que hacerlo en una actividad como un niño, Desculpe en busca de un reto socialismo. Se imagina las personas van a ser el camino. No, 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 no. Está bien, está bien, está bien, está bien. ¡Gracias!